Un sujeto fue detenido en la colonia obrera por oficiales de la Comisaría de la Policía de Guadalajara luego de haberle encontrado presunta droga, esto en la calzada del Ejército y Guadalupe Victoria. Al mostrarse evasivo ante la presencia policial, le marcaron el alto y al realizarle la inspección, le aseguraron 50 bolsitas de plástico con aparente droga conocida como cristal, con un peso total de 15 gramos aproximadamente, así como una bolsa de 500 gramos de vegetal verde con las características de la marihuana. El ahora detenido se identificó como José N., de 66 años de edad, con domicilio en la colonia Atlas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Ven a Mapos Sport. Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en Mapos Sport.